Estimado director, ya estamos con la invitada de OMAS, Constanza Rivera, del área de marketing, que nos va a estar comentando sobre qué servicios tienen, qué productos. Así que vamos ahí. Hola, ¿cómo estás, Constanza? Hola, Francisca, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, también. Constanza Rivero, del área de marketing. Ahí te veo muy instalada, ahí con el fondo de OMAS y mucho más. Cuéntanos un poquito, bueno, expliquémosle a la gente qué es OMAS y mucho más y qué productos tienen ahí de manera presencial y online. Bueno, Francisca, les cuento también a todos que somos OMAS. Bueno, OMAS es una empresa de venta mayorista y también al detalle que nos encontramos aquí en Avenida Libertad de Narragins, 2963, dentro del Mall Asia-Pacífico. Tenemos dos tiendas, tenemos una en el piso cero y otra en el piso uno, en donde vendemos todo por mayor y también, como ya les comentaba, al detalle. Ahora ya se nos acerca, ya estamos cambiando ya la temporada y todo un poquito, así que también estamos trayendo ya ahora ya cosas de otoño-invierno. Ya estamos súper adelantados, ya que mucha gente también compra el por mayor y mucha gente ya está buscando el tema de las balerinas, el tema de los polerones, de los pijamas de plush, algodón. Así que ya tenemos una gran variedad y también me gustaría mucho mostrárselos ya que tenemos una gran variedad para que la gente pueda venir y pueda comprar directamente aquí en OMAS o también a través de nuestra página web www.omosmuchomás.com Constanza, cuéntanos un poquito ya. Si yo soy una persona que quiere emprender o quiere tener ahí su pitutito y vender sus cositas y quiero proveerme de artículos, ¿cómo puedo hacer para ser parte y tener un descuento como mayorista? Mira, bueno, los productos de nosotros ya están con el precio ya por mayor, así que ya tiene un gran descuento el precio al final. Están con IVA igual el precio. Aquí pueden encontrar las calcetas de 12 unidades, 3.600 pesos. Muy barato. Entonces tenemos una muy barato, que son las mismas que van a poder encontrar en diferentes lados, pero aquí nosotros somos los proveedores de ello. Y tenemos el lema de que pueden emprender junto a OMAS, ya que tenemos variedad, mucha variedad de tallas, colores. Ponte tú, las docenas de camisetas vienen en tallas surtidas y colores surtidos. Entonces, no sé, pueden vender una camiseta azul, otra camiseta blanca, una talla M, otra talla L y para diferentes públicos igual. Entonces es muy bueno para que puedan emprender junto a nosotros acá. Sí, ahí para que puedan hacer sus compras por mayor. Es muy interesante que puedan ir ahí. Estaban aquí en Libertador Bernardo Higgins. Cuéntanos qué productos hay, porque cambió la temporada. Estuvimos como con el tema escolar, ahora vamos más acertándonos hacia el invierno a pesar de las altas temperaturas, pero la gente se adelanta a las compras para poder, en el fondo, empezar a distribuir o vender de acuerdo a su necesidad. Cuéntanos qué productos están así siendo los más productos estrellas. Mira, tenemos una gran variedad de productos, ponte tú, que llegaban ahora en calefacción de invierno, que son súper nuevos. Miren, se los voy a mostrar. Aquí tenemos este calentador de mano, que está pero ideal. ¡Ay, qué bonito! Miren, este es de cojín, o sea, de cojín de conejo. ¡Me encantó! Es muy bonito porque acá, esto se abre y se mete las manos entre medio y viene concierto. Uno anda todo el día así con ellos. Entonces, muy calentito mandar trayendo con ellos. Este es el guatero en sí. Cuando se lo pueden venir a tocar y todo, están acá disponibles para quien pueda comprarlo. Aquí está. Oye, podemos... Ahí viene con una cosa. Cuéntanos. Constanza, y que todos estos productos, me imagino, están certificados como corresponden. Ustedes son una empresa conformada con todas las normas que necesitan tener los productos para su venta. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, están todos nuestros productos certificados, así que no hay ningún problema de que pueda hacerse, no sé, se puedan quemar o algo así. Está todo certificado, así que no hay ningún problema para que vengan a comprar y también invertir. Como por ejemplo, ya te mencionaba que teníamos estos increíbles guateritos de mano, pero no solamente tenemos de estas, sino que también tenemos de escritorio. Porque mucha gente, como está haciendo home office, está haciendo remota de repente los trabajos y sobre todo en la casa da mucho más frío. Entonces también trajimos este año estos calefactores que se colocan abajo de los computadores y como que imana un poquito de calor y te llega así a las manos. Uno puede estar con ellos ahí muy, pero muy, pero muy cómodos. Tenemos en distintos tamaños también. Sí, muy novedosos todos los productos. Cuéntanos más o menos cuántos son los precios por mayor. Si yo me quiero llevar ese guaterito. Mira, este guatero está al detalle 4.500 pesos y si llevan arriba de 12 unidades le queda entre 1.600 cada uno. Oye, muy interesante propuesta porque yo puedo ir con un grupo de amigas o de amigos y comprar los 12 y repartir los costos entre 3 personas, 4 personas y ahí pueden vender, generar un emprendimiento rápidamente. Sí, mira, aquí está el descriterio que te mencionaba, que ahí está con el cable. Es como los típicos calefactores de cama, como los escaldazones, se podría decir así, que son de computador. Así que vienen, están muy cómodos para mantener los bracitos calentitos, las manos. Viene, por supuesto, con su cable para poder conectar. Así que están ideales. Aquí también puedes manejar la temperatura acá. Así que pueden encontrarlo aquí muy, pero muy fácil y también al mejor precio para invertir. Este está a 9.500 pesos al detalle y a 8.500 por mayor. Así que imagínate cuántos pueden comprar solamente por 20.000 pesos. Oye, muy novedosos los productos y sobre todo también buenos regalos para ahora que viene el Día de la Madre. Podemos ver más productos, me gusta el vitrineo, la online. Obvio, mira, 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 tenemos también estos polerones que son de plush, mira, tenemos distintos polerones. Estos ya están todos con liquidación. Estos están solamente a 8.400 pesos. Sí, estuvieron muy de moda. ¿Te acuerdas como esos polerones grandes de polar adentro? Que me imagino que son muy similares a esos y esos están en oferta a 8.000, me dijiste. Sí, a 8.400, pues no solamente tenemos estos, sino que también tenemos los que tú me mencionas, que están acá, mira, te los voy a mostrar. Porque sí los tenemos. ¿Dónde estaban? O parece que ya se los llevaron. No, seguro que se los llevaron porque eran totales. Yo tengo dos de estos. Ah, ahí tenemos este otro. Sí, tenemos diferentes colores, diferentes tallas. Mira, solamente está a 6.000 pesos este. Y es de plush 100%. Es súper cómodo, muy calentito, muy suave. Para la gente que ya conoce estos polerones, son demasiado, pero demasiado cómodos. Solamente se te puede agrandar con una polera y está encima demasiado calentito ya para este invierno que ya se acerca. Sí, se acerca. Así que están ideales. Y también tenemos polerones comunes, que son como los más normales también que tenemos de toda la variedad. Así que a la persona que le guste el poler, que le guste el plush, que le gusten los polerones normales, también tenemos para todos los gustos. Oye, Constanza, una pregunta. Ustedes también tienen la plataforma online. Ya, si yo quiero hacer la compra, soy de región, porque sabemos que TNE contigo se ve a lo largo y ancho de todo nuestro país, en más de 60 ciudades. Si yo quiero comprar online en omasmuchomás.com, ¿cómo lo hago? ¿Es fácil el registro? Sí, mira, tienen dos opciones la forma de las personas de región. Tenemos las dos soluciones. Una, pueden comprar directamente por la página web, la cual ya está mencionada, www.omasmuchomás.com. Y ahí van a poder ver toda nuestra categoría y pueden comprar directamente en la página. Muy fácil, muy rápido. Y a la gente que le gusta más, le cuesta un poquito más el internet o le cuesta un poquito más ingresada a las páginas, pueden llamarle directamente al WhatsApp que está ahí en el ícono. O también les puedo dar el número, más 569-567-88295. Y nosotros les tomamos el pedido directamente por WhatsApp. Mandan el producto, mandan la cantidad, no solo les mandamos el total y se envía por pagar el pedido arriba de 50 mil pesos. Por el medio de transporte que ellos quieran, por ejemplo, Chevalier, Barmon, que son obviamente opciones más económicas para regiones que Starquín y Correos de Chile en este caso. Oye, muy buena alternativa de distribución y logística. Ahí para que la gente se informe en el WhatsApp que mencionó Constancia Rivero, que es la encargada de marketing de Omas Mucho Más. Ahí lo tenemos en pantalla, más 569-567-88295. Y usted puede ingresar a través de su página web y hacer su pedido. Y sobre 50 mil pesos y obviamente por pagar, así que para que pueda sumar ese gasto a la compra mayorista que va a realizar. Constancia, sabemos que ustedes son unos partners de aquí de TNB contigo y como siempre quieren regalonear a nuestros televidentes con unos regalitos. Por ahí supe, me soplaron por interno. Sí, vamos a hacer un concurso igual con ustedes, así que ahí la gente ya también estaba viendo que tienen con el Face y Luz. Terminando el Face y Luz nos comprometemos nosotros como Omas a hacer, por supuesto, un concurso con ustedes sobre la temporada de otoño-invierno. Ahí podemos ver calefactores quizás. Ahí vamos a ir haciendo algo y vamos a hacer un concurso, por supuesto, con ustedes para que la gente que nos ve de TNB nos pueda ayudar. Y también, por supuesto, que vean nuestros increíbles productos que tenemos acá. Sí, totalmente increíbles productos. Constancia, te deseo la palabra para que puedas hacer la última invitación a nuestros televidentes y puedan tener esta oportunidad de ir a comprar a Omas mucho más. Muchas gracias, Francisca. Bueno, los dejo completamente a todos invitados, a toda la gente que nos está viendo aquí en TNB, que vengan a visitarnos aquí directamente a nuestra tienda física en Avenida Libertador Bernardo Hines, 2963, donde van a poder encontrar desde pantalones, camisetas, calcetines al mejor precio para tu familia que pueden comprar o también para emprender junto a nosotros, ya que tenemos una gran variedad de productos que sobre todo nosotros queremos ayudar a nuestro cliente. Así que pueden venir, vengan a comprar, tenemos despachos en tienda física también, pueden comprar por la página web o también por la ciencia telefónica. Así que tenemos todos los métodos también de pago, así que no se preocupen, vengan a comprar. Ya visitaron aquí en Omas mucho más. Oye, muchas gracias por este despacho en vivo desde Omas mucho más. Ahí pueden ir presencialmente a sus tiendas o online. Y recuerde revisar su página web, que hay una alternativa de muchos productos, sobre todo para emprender, que eso fue lo que más me encantó y sobre todo si quiere regalar también. Así que nos despedimos Constanza, muchas gracias por este contacto y saludos por parte del equipo. Chao Francisca, un gusto como siempre estar con ustedes. Hasta luego, nos estamos viendo pronto. Nos estamos viendo sobre todo para el concurso, ahí atentos después en nuestras redes sociales de TNE TV.